De igual manera que el punto anterior, compañeras, compañeros diputados, este punto es solamente para hacerles del conocimiento que el acuerdo con la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias ante el Pleno de las Comisiones y de los funcionarios de la Administración Pública Federal, con motivo del análisis del primer informe de gobierno del Presidente de la República, lo cual tenemos que apegarnos precisamente para llevar a cabo el próximo viernes la comparecencia de la Secretaria de Cultura, viernes 25, la comparecencia de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México. También lo tienen en sus carpetas, la sugerencia y solicitud que les hago con respeto y con respecto también a este tema, como lo comentábamos ayer en la Junta Directiva, es que sus grupos parlamentarios se reúnan, o más bien ustedes se reúnan con sus grupos parlamentarios de ambas comisiones y decidan quiénes van a participar y que ten su posesionamiento de cada uno de sus grupos parlamentarios, para que posteriormente nos envíen dicha información a los presidentes de estas Comisiones Unidas, quienes somos los que vamos a llevar la conducción de la misma, esto con el propósito de brindar la palabra de manera adecuada y correcta a quien corresponda cada una de las rondas. Les solicito por favor, no sé si quedó claro y lo reiteramos, trabajar con su grupo parlamentario, con su coordinador, para que presenten y hagan la lista de quienes van a participar y nos hagan llegar la lista y ustedes tendrán su posesionamiento con respecto al formato que ya está aprobado por la Junta de Coordinación Política. Así que les solicito al secretario de cuenta de esta reunión del siguiente punto orden del día.